Una pareja de carabineros que con frecuencia patrulla el sector de la caleta de pescadores se encontró con el dramático caso del comerciante escocerroldán Zúñiga. Este sanantonino de 56 años lleva un año viviendo en condiciones infrahumanas, hacinado en uno de los locales que se ubican en el sector del Mercado del Mar. Conscientes del drama de este hombre, los carabineros contactaron a nuestro departamento de prensa y fue así como llegamos al improvisado hogar de Don José. Somos recibidos entre los cajones que este comerciante convirtió en una improvisada litera que llegada la noche soporta su cuerpo cansado y maltratado por una severa diabetes. Ha transcurrido un año desde que Don José durmió por primera vez en este rincón de la caleta que sin proponerse lo terminó convirtiéndose en su obligado domicilio. Yo agradezco esto, yo no quería esperar a esto que estoy viviendo. Yo quiero decirlo, estaría bien justo, yo no estoy pidiendo limón nada, pero ya estoy cansado. Lamentablemente siendo muy joven, mi incapacidad física se fue y perdí mis piernas. Y esa es nuestra manera, forma para poder vivir, para poder comer, porque vinimos de una pobreza. Al final, ¿sabes, Juanito? Yo nunca he sido delincuente, tengo mis papeles en mi antecedente limpio. Las decisiones de la vida, los problemas familiares y hasta su propia conducta se conjugaron para que a este hombre no le quedara más remedio que dormir en este rincón de la caleta. Los mismos cajones y tablas que por la noche se convierten en cama por el día sirven de mobiliario para que Don José realice sus actividades cotidianas. Aquí no hay un ápice de comodidad y las condiciones mínimas de higiene escasean tanto como la dignidad. Es duro dormir en el suelo, después con unos cajones. Y mi compañero, mi gato, ahí Dios me lo mandó también, porque chilenos y bro, esa bandera me trae mucha fuerza porque los seis días de guerra que tuve a Israel fueron duros. Y yo mientras esté vivo no voy a doblar mi mano tampoco. La enfermedad que sufre Don José dificulta cada día más la permanencia en este rincón. Las horas de soledad, el frío de la noche y la ausencia absoluta de condiciones para vivir han mermado el ánimo de este comerciante que ha llegado a ver en el suicidio su única salida. Hoy día mismo intenté, quizás por la noche ya no dormí nada, intenté quitarme la ida, quizás los vecinos me echan ya y me dicen, se parafina va a quemar, porque me golpeó puertas y porque a mí, si cometió mi puertas, quizás puedo nombrar a Sarita con sus hijos, son unos grandes muchachos, yo he tenido la culpa y desde delante le pido, no perdón. Así vive José Roldán Zúñiga, comerciante de 56 años que yace en un precario rincón de la caleta de pescadores. Enfermo y alejado de su familia, este hombre necesita con urgencia una solución, porque no podemos aceptar que una precaria bodega para guardar cajones de pescado siga siendo el único hogar posible para este ser humano.